Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Deportes aquí en Noticiero 9, edición central. La tenemos invitada a la arquera de la Selección Argentina de Fútbol Femenino para amputados. Estamos hablando de Rocío Sandoval. Ya la conocemos porque ellas también juegan la Selección Argentina de Wallet y Sentado. Juega un equipo aquí también, Titanes creo que se llama, de aquí de nuestra provincia. Y es una deportista que nos representa en el deporte adaptado a nivel internacional. ¿Cómo andás, Rocío? Buenas noches, Hugo. ¿Todo bien? Todo tranqui. Gracias por la invitación nuevamente. La gran pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo pasaste del volei a ser arquera de la Selección? Una cosa de loco. ¿Cómo fue? Bueno, como te comentaba, por medio del mismo compañero que me metió en lo que es el paravole, Marcelo Núñez, que también actualmente es jugador de la Selección de Fútbol para Amputados, masculino. Bueno, me comentó que FAFA, la Federación de Fútbol para Personas Amputadas, estaban en búsqueda de una arquera, ya que en noviembre se va a disputar el Mundial en Colombia. En Barranquilla. En Barranquilla, exactamente. Y bueno, me pasaron el contacto, hablamos y de la noche a la mañana terminé concentrando como arquera. ¿Y cómo fue eso, la preparación? Digo, porque, a ver, vos podés tener todas las ganas, pero después tenés que cumplir. Exactamente. La verdad, creo yo que superé las expectativas. Como te decía anteriormente, creo que tiene que ver también con esto de que yo ya estoy en el deporte, así que por ahí es todo mucho más fácil. Es nuevo, es nuevo, pero muy lindo, está buenísimo, la verdad que es una experiencia. Y van a jugar un Mundial. Y vamos a jugar un Mundial, eso es lo más loco. O sea, porque me hablan, me convocan, pero yo todavía no sabía nada de lo de Colombia. O sea, yo me fui mandada. Ahí estamos viendo cómo te preparás, ¿no? Exactamente. ¿Dónde entrenan? ¿Dónde hacen las concentraciones? Bueno, eso fue ahora, a fines de marzo, fue la primer convocatoria que tuve en el Estadio Mario Kempes, en Córdoba. Bueno, como ven, esos son partes de algunos de los ejercicios. En ese caso, en ese video, sale el que ahora es nuestro director técnico, en lo que es el femenino, y en lo que es el masculino, es el entrenador de arqueros. Pero sí, así estamos con esa preparación a Colombia. Y bueno, se están preparando para un Mundial, nada más y nada menos. Exactamente, como te comentaba, bueno, va a ser el primer Mundial donde va a participar Argentina. Ya que esta selección se conformó hace poco, también en noviembre. Así que, bueno, estamos concentrando. Ahí estamos viendo lo del Mundial, ¿no? Exactamente, fuimos, son 12 equipos seleccionados. Y entró Argentina, así que le estamos metiendo a full para llegar. ¿Cuáles son las particularidades de esta selección femenina de fútbol para amputados? Bueno, una de las cosas que te comentaba, ahora por el momento somos 12 jugadoras. En canchas somos 7, 6 y 7 con la arquera. Bueno, las jugadoras en canchas tienen que ser amputadas de pierna, o sea, de miembro inferior. Y en mi caso, las arqueras tienen que ser amputadas de miembro superior. Además te veíamos por ahí con el brazo vendado, ¿no? Exactamente, tenemos que usar el brazo, sí, anulado. Como si no tuviéramos, o sea, como a ellas le falta su pierna, a la arquera tiene que tener anulado uno de sus brazos. ¿Y cuánto te sirvió el volei, más allá de que es un deporte distinto, para esto? Muchísimo, muchísimo, porque yo al nacer con esta discapacidad, normalmente casi todo lo que hago, y lo hice con la mano izquierda, así que la verdad me ayudó un montón. Creo que eso también es algo que me facilitó muchísimo en este deporte. Pero tiene, tiene sus pros, tiene sus contras, pero yo creo que con entrenamiento, como todo deporte, se puede lograr. Y hablando un poco del deporte y tu vida deportiva, ¿cómo se te fue dando todo tan rápido, no? Porque imaginabas hace algunos años, digo, estar en selección de volei sentado, ahora en selección de fútbol. No, lo que yo me pregunto por ahí es cómo se me dio el deporte adaptado, que era lo que yo te comentaba la otra vez, que yo no conocía lo que era el deporte adaptado, siendo que yo nací con esta discapacidad. Pero sí, como te digo, van a ser tres años que estoy con el tema de para volei, y va a ser ahora unos meses que estamos con la selección femenina de sitting volei, que también estamos con el equipo con vista a un sudamericano en Brasil, también en el mes de noviembre. Ojalá no se crucen las fútbol. Ojalá no, así que recen, por favor. Ahora, también es un esfuerzo para vos y para tu familia que te acompaña siempre, porque es viaje, concentración, ¿no? Es muchísimo, es muchísimo, conlleva mucho tiempo, pero creo que todos los que somos deportistas sabemos que es una vida sacrificada, ya sea físicamente como también emocional y mentalmente, es todo un tema, pero bueno, la verdad que gracias a mi familia que me apoya en todo. Además ahora tenés concentración. Seguido de la fecha de la liga para volei, que te contaba, sí, estoy viajando el 17 de abril para Río Cuarto, Córdoba, a concentrar con la selección de fútbol de amputadas, y el 20 tengo la fecha de la liga con para volei, representando a la provincia del Chaco, vamos por la cuarta fecha, estamos punteros en la tabla, así que me quedo concentrando hasta el 20 a la madrugada, y a las 4 de la mañana me voy a la velocidad de la luz para Capital. Qué bárbaro, ¿no? Sí, es. Qué bárbaro. Y además, también hay una cuestión con el deporte adaptado, que siempre yo lo resalto y creo que vos también decías, yo no conocía el deporte adaptado. Hay un doble esfuerzo, ¿no? Para todo. Tal cual. Es todo más sacrificado, pero gusta más. Yo como digo, soy deportista, que tengo uso de razón, y el ver a los deportistas adaptados te hace ver, o sea, te vuela la cabeza porque es impresionante. ¿Cómo es ese grupo? Porque ahí veíamos al grupo de las futbolistas amputadas de nuestra selección. ¿Cómo es ese grupo? Bueno, nosotros en este caso, yo que tuve, para ella fue su segunda concentración, para mí fue la primera. Soy la única representante de mi provincia también. Tenemos jugadoras santiagueñas, cordobesas, porteñas, salteñas. La verdad que yo llegué ahí, era una más, era como que nos conocíamos de toda la vida. Te digo, el equipo de fútbol se llama, nos llamamos las Cyborgs, el nombre del equipo de la selección de fútbol de amputadas. La verdad que tuve una cálida bienvenida de parte, desde las jugadoras hasta el cuerpo técnico. La verdad, encantada, vine enloquecida, esa es la palabra, o sea, vine, o sea, yo decía, esto es lo mío también. A ver, además, vas a jugar un mundial. Eso, eso es lo más loco, encima caer y ir ya a un mundial es un montón, pero, o sea, yo como te digo, vengo con esto del deporte hace muchos años, o sea, en algún momento me tenía que tocar del lado menos pensado, pero bueno, está, es el sacrificio de uno. La verdad que a mí me lleva mucho tiempo los entrenamientos, ya que en paralelo, te contaba la otra vez que yo juego volei convencional, hasta que también. Claro, también juego volei. Sí, que es dividir el tiempo, tener tiempo para la familia, tener tiempo para cada deporte, cada entrenamiento, pero todo es posible. Además, tu esposo te entiende, ¿no? Porque él es entrenador, así que también está en el deporte. Exactamente, él es nuestro entrenador en lo que es el volei sentado acá en Chaco, sí que mejor que nadie, también es jugador activo de volei, sí que está, estamos en el rubro del deporte, somos una familia deportista, mi hija también hace taekwondo, así que estamos en el ambiente, pero igual no deja de ser una vida sacrificada. Ahora, todo ese sacrificio rinde su fruto, estás en dos selecciones que nos van a representar, un ano sudamericano, volei sentado, la selección de fútbol para amputados en el mundial. ¿Qué le dirías a aquellos que hacen deporte y que tienen el sueño de todo deportista es ponerse la camiseta de la selección? ¿Qué le dirías? Tal cual, yo siempre pongo mi ejemplo que es el esfuerzo de uno, la fe de uno, porque sin Dios no podríamos hacer nada de lo que hacemos, y que todo se puede, nada es imposible. Hoy ocurrió algo magnífico, creo, en el segmento deportivo. Hoy al mediodía tuve un luchador de MMA profesional y habló de Dios, y vos sos la segunda persona, qué bueno. Así es, es que es así, yo creo que sin Dios no podemos hacer nada, o sea, es así de simple, siempre Dios adelante de todo y después que sea lo que tiene que ser, es la voluntad de Él, sí que nosotros no podemos manejar el destino, pero yo trato de aprovechar de vivir cada momento, más en mi caso, por ejemplo, mis compañeras, yo en mi discapacidad nací así, pero mis compañeras que la mayoría son accidentadas, son amputadas, ya sean por tumores, de ambas selecciones, o sea, me imagino lo que es, o sea, me pongo en el lugar de ella y me imagino lo que es también estar viviendo esto ahora. Se llama resiliencias. Tal cual, tal cual, como uno si quiere puede, y el deporte salva vidas, es que es así. Es así. Rocío, un gusto, la próxima vez que te traigamos, no sé a qué vas a jugar, porque ya te traje un boli sentado, ahora se va a traer un mundial, ¿querés mandar algún saludo, algún agradecimiento? Sí, por favor, más que nada, mandar primeramente saludo a mis compañeras de ambas selecciones y bueno, también al cuerpo técnico de ambas selecciones, porque van a estar viendo todo, así que no puedo tirar más saluditos de un lado y menos del otro, así que todo por igual. Y agradecida, agradecida por la convocatoria de todos los meses y como siempre le digo a mis entrenadores, prometo seguir dando lo mejor de mí y también representando a mi provincia, que creo que lo vengo haciendo bien, sí que encantada. Todo el esfuerzo rinde su fruto, disfrútalo. Exactamente. Gracias, Rocío. No, gracias a vos. Gracias. Rocío Sandoval, no solo integra la selección argentina de bola y sentado, sino también juega en el equipo chaqueño de bola y sentado, ahora también fue convocada como arquera para jugar un mundial que se va a desarrollar en el mes de noviembre en Barranquilla, Colombia, de fútbol femenino para amputados. Se llama Rocío Sandoval, es chaqueña y estuvo con nosotros aquí en Noticiero 9, edición central.